Vamos a mostrar los señalados por Martínez Rojas y después Sergio nos va a mostrar re fácil cómo, según esta denuncia, lavaron 2.000 millones de dólares. ¿Cómo operaban? Claro, cómo operaban. Primero vamos con los acusados, dale. Sí, exactamente, son los que mencionó esta persona que tiene pedido de captura. El principal, Ricardo de Chegaray, se viene suscitando una serie de causas que tienen que ver con la mafia de los contenedores, con esta causa de lavado de dinero donde se compraban dólares a precio oficial por supuestas importaciones que nunca se hacían. Y en todo esto siempre aparece sobrevolando la figura y la eventual responsabilidad de Ricardo de Chegaray, que tenía una injerencia. Claro, la aduana estaba bajo su espectro. Exactamente. Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, estamos hablando al momento de los hechos, 2011 a 2015. Bueno, Martínez Rojas lo menciona, en un momento dice, él no se llevó ni un peso, sí habla de su mujer, pero lo involucra, ¿por qué? Porque tiene que ver con las declaraciones juradas anticipadas de importación, que es este trámite que se hacía justamente para convalidar las importaciones que nunca se hacían y de esta manera autorizar la compra del dólar a precio oficial, estamos hablando de pleno cepo cambiario. Más acusados. Más acusados. Sí. ¿Cuántos hay? Sí, son varios. Marta Cascales es escribana, es la esposa de Guillermo Moreno, ahí sí Martínez Rojas dice, esta persona sí tuvo un papel protagónico en la maniobra, la mencionan varios tramos de la entrevista que le dio a Nicolás Winiaski, y es según Martínez Rojas, este empresario con pedido de captura, el que dice que sí tuvo un papel en la organización. Más acusados, ya pesos pesados. Sí, sí, sí. Bueno, Claudio, el mono Minichelli. Cuñado de Vido. Cuñado de Julio de Vido. Actualmente preso, recordemos, ¿no? Exactamente, está preso en otra causa que tiene muchos puntos en común con esta, donde se acusa de que liberaban contenedores de la aduana que tenían prohibición de salida por la justicia, bueno, truchaban papeles y demás, era toda una organización que tiene muchos puntos en común con esta otra causa de lavado de hielo. Mirá todo lo que falta, ¿eh? Cristina Kirchner, también es señalada por Martínez Rojas, en un tramo... ¿Qué dice de ella? Bueno, en un tramo de la nota, Nicolás le pregunta, ¿todo esto pasaba a la vista de los funcionarios? Bueno, sí, y desliza que Cristina Kirchner eventualmente podría llegar a tener algún tipo de responsabilidad porque era un organismo que estaba bajo la injerencia inmediata de Ricardo Echegaray y que supervisaba a la expresión. Sexto acusado, a ver. Bueno, la aduana, ¿quién no? En todas las causas, Guillermo, donde se está evaluando ya sea la mafia de los contenedores, las mudanzas truchas, de todo lo que venimos hablando con Adrián Ventura, con Nacho Tero y demás, siempre está la connivencia de funcionarios de la aduana. Incluso están detenidos, la tercera línea, Rodolfo, Paolucci y Bernardi, eran los entonces directores de la aduana de Buenos Aires y que fueron detenidos en otra causa donde se investiga mudanzas truchas, pero que también guarda puntos en común con esta otra de lavado de dinero. Más acusados. A ver. Bueno. El Banco Central mismo. Exactamente. Ahí había alguna de las cuentas con la cual esta organización compraba dólar a precio oficial para importar y no había ningún tipo de control. Iban con un papelito simulando tener una empresa, compraban, tenían una cuenta preestablecida ahí en esa institución bancaria y compraban dólares sin límite alguno en plenos época ambiario y la maniobra de esta forma que se concretaba. Y nos queda un acusado más. Vayan preparando porque yo enseguida a Lorena y a Adrián Ventura les voy a llevar 100 dólares. Entonces, enseguida les voy a llevar, voy a ir para allá, les voy a llevar 100 dólares para que expliquen ustedes cómo es esta mañana. No sé, no sé el retorno. No te rieguen que no lo devuelven. La última, la última. Y el Poder Judicial, porque Martínez Rojas en la entrevista que da asegura que muchas de estas de Jai, que es el nombre que llegan las declaraciones juradas anticipadas de importaciones, eran autorizadas a través de amparos judiciales. No da nombres, no da un nombre concreto, pero sí habla de la responsabilidad del Poder Judicial. Hay que aclarar, Guillermo, que por el momento, por el momento, más allá de lo que ha dicho de Martínez Rojas, ninguna de estas personas o sí las instituciones, como puede ser la aduana y el Banco Central, están imputadas. Claro. Si están señaladas por esta persona, pero hasta el momento no hay imputación concreta alguna en esta causa de lavado de dinero. Bueno, yo te voy a pedir, ¿tenés 100 dólares ahí? Sí. ¿También 100 dólares? Los únicos, ¿eh? Los únicos, perfecto. Tenemos 100 dólares. ¿Viste cuando vos querías comprar dólares que te decían que eras traidor a la patria? Cipallo. Que cuando ibas al banco, el banco te entregaba una esquela así larga, 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 diciéndote que estabas investigado porque vos estabas comprando 100 dólares. ¿Y tenías que avisar de dónde venía la plata para comprar los dólares y firmar? Lo que acusa Mariano Martínez Rojas es que se lavaron 2.000 millones de dólares. Yo le voy a llevar...